Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Estas tostaditas de pollo con ensalada de rábanos. Que pocas veces amo los rábanos. ¿Por qué, mani? ¿Qué hay de los rábanos? Pues yo creo que la gente nos acostumbramos como a consumir ciertos alimentos para determinados momentos. Por ejemplo, los rábanos los usamos nada más cuando hay una carne asada, ¿no? Nada más. Y los domingos. Y yo he visto personas con chelito y limón, ¿eh? Claro, pero muy pocas veces, muy rara veces. Pues el día de hoy vamos a hacer una ensalada de rábanos, pero la voy a hacer en mandolina. Necesito un artefacto como este. Mira qué bonitos quedan. El chiste, recordemos, como siempre, es que también es muy importante la presentación. Muy bien, mani Muñoz. ¿Qué más procede? ¿Qué más procede? En mi receta. Que pongas estos allí, por favor. ¿Uno por uno? Uno por uno. Órale. Vas a poner rabitos de cebolla. ¿Aritos y cebolla? Rabitos de cebolla. Ah, rabitos. Cilantro. Cilantro. Jugo de limón. Jugo de... Juice of Limons. Jugo de limón. Y... Y sal. Y basta mezclar, por favor. Y salecita. Exactamente. Fíjese bien, ama de casa, porque esto está muy delicios. Y lo vamos a integrar con una espátula. Exactamente. Y lo vamos a dejar macerando. Recordemos que cuando marinamos carnes, el término es marinar. Y cuando lo estamos haciendo con frutas y verduras, se llama macerar. La diferencia es esa. Y voy a hacer un tipo de salsa nuevamente de achiote, que me gusta la idea. Donde voy a poner cebollita morada. Jugo de naranja. Jugo de limón nuevamente. Jugo de limón nuevamente, ajo, orégano y nuevamente voy a usar pasta de achiote. El día de hoy me gustó la pasta de achiote, ¿verdad? Está bien, hay que darle uso. Pocas veces me gustamos. Esa es la pasta de achiote del mercadito. Ahí estamos, ¿ya listo? Se está mezclando perfectamente. Y ahí está apareciendo la receta. No voy a dejar que se limpie tanto más. Voy a comer garrafal. Dale, quita. No, mira. Listo. Ahora vamos a poner nuestras pechugas de pollo, que las voy a agarrar con un tenedor. No quiero agarrarlas con las manos. No, no lo voy a hacer así. Lo voy a poner directamente aquí al fueguito en una cacerola. Y... Y voy a agregar la salsa encima. Fíjese muy bien cómo va a ser esta cocción. ¿Tu bol lo dejo? No, ya todo el saludo lo sacamos. ¿Todo me lo llevo? Lo voy a poner a fuego muy, muy, muy bajito. Lo voy a tapar en este momento. Y lo voy a dejar que se vaya cociendo durante 45 minutos a ese fuego bajito. Entonces, el sabor me va a quedar delicioso. Voy a buscar mi tapadera. ¿Qué color es? Es morado. Es morado. Pero como soy daltónica, lo mejor es verde. Aunque como no fui al kinder, puede que sea blanco. ¿Dónde está, Manny? Estoy perdida buscando una tapa. Morada, Manny. Manny, pone una amarilla y va a quedar bien folclórico. Ya la encontré. Esperen. Acá está, Manny. Acá está, Manny. ¡Eso, Manny! La nortea, déjala así, corazón. Y vamos a taparla ligeramente. Lo importante es que tenga una cocción también al vapor. ¡Tol! Te lo dije, que no lo hicieras porque está pesadísimo. Y lo que necesitamos es que esté perfectamente bien cocido el pollo. Luego lo voy a dejar enfriar, por supuesto, tantito. Y lo voy a deshebrar porque voy a hacer estas deliciosas tostadas que miren nada más qué fáciles están de hacer. Plata de presentación. Tostadita. ¿Me pasa un tenedor, corazón? Un tenedor, un tenedor. Dos tenedores, por favor. Eso. ¿Qué haría yo sin tío el garzal? No, Manny, de veras que tu vida sería sumamente triste. Ni lo pienses porque después agarraste una depresión. No, no te atrevas a pensar, no. No, porque aparte es mi mano derecha. Sí. ¡Ay! Lo acaba de decir, señoras y señores. Mano derecha. Yo también, sí, sí. Como también soy disléxica. Oye, yo creo que puede ser que nos llevamos también porque somos disléxicas. Yo soy disléxica y de atención dispersa. En mis 100 posiciones es una burra. Ahora no, ahora dicen, no, hay que llevarlo al psicólogo porque su niño tiene atención dispersa. Ah, ¿de verdad? Pero a mí me tocó el burra. A mí me tocó. Es muy inquieto. Es muy inquieto. Y bueno, vamos a poner unos cuantos rabanitos encima. ¿Qué te parece? ¡Qué rico! Vamos a distribuirlos bien. Vamos a poner bastante rabanitos. Es una ensalada de rabanitos. Fíjate que aquí aplica muy rico el rabanito. ¿Verdad? El pollito. La combinación como que está rica, ¿no? O sea, me pareció que esto podría ser una muy buena opción. Sí. La verdad. ¿Qué tal ponerle queso cotija de Michoacán? Anda. Ahora nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.